Cuando él me dijo, esa luz en tu cabello, me pareció interesante. Y cuando me dijo, es tan suave como la seda, me pareció muy seductor. Pero lo que en realidad lo sedujo fue Inmedia Performance de L'Oréal. Para mí, la mejor coloración del mundo. Profunda, luminosa, luce natural. Claro que Inmedia es un pequeño lujo, pero mi cabello lo merece, ¿no? Queda tan suave, tan brillante como a mí me gusta, como a él le gusta. Inmedia Performance de L'Oréal, la perfección del color, el cuidado del cabello.